Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarle, qué bueno que está con nosotros en el Dictamen Online este miércoles 11 de febrero del 2015. Hoy es el segundo día del Carnaval de Veracruz en su edición número 91 y esta es la información en el Dictamen Online. Debido a que ya se han registrado pérdidas humanas por falla de motor en la entidad veracruzana, la Alianza de Pescadores del Estado de Veracruz solicitará a la Comisión Nacional de Pesca que se aplique el programa de chips en más de 20.000 embarcaciones. Ya actualmente da buenos resultados en el Pacífico y en la península de Yucatán. Lo anterior lo señaló Bernardo Hernández Guzmán, presidente de dicha alianza, quien explicó que ese chip se integra a las embarcaciones y los instala la misma con la pesca. El representante de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Cañeras Independientes de la Unión Cañera Democrática Arturo Herbes Reyes se congratuló de la próxima reactivación de cuatro ingenios veracruzanos. Sin embargo, se pide que no sea una medida electorera con miras al próximo proceso del domingo 7 de junio. El entrevistado aseguró que esta medida logrará beneficiar a miles de familias que viven de la producción de azúcar y que están padeciendo una crisis severa porque su fuente de empleo cerró. Al señalar el franking que se utiliza para extraer hidrocarburos es una técnica ecocida cancerígena, altera el sistema neurológico del ser humano y por eso en muchos países del extranjero como Estados Unidos se ha prohibido, el movimiento ambientalista La Roca se manifestó a favor de la iniciativa de ley que presentó el Partido del Trabajo en el Congreso del Estado en el sentido de que se prohíba dicha técnica en la entidad veracruzana. Lo anterior lo dio a conocer Ulises Ponce Tenorio, miembro fundador del colectivo La Roca. El licenciado José Salvatori Bronca, presidente del Comité de Carnaval, mencionó que no se va a permitir que este se politice, ya que está prohibido participar los destiles de carros alegóricos, comparsas, disfraces con vestuario que contengan logotipos de partidos políticos, también con publicidad de empresas no patrocinadoras. Para que esto no suceda, el grupo aduana, integrado por representantes de todas las asociaciones que toman parte, realiza trabajo de supervisión antes de los paseos. El obispo de la diócesis de Veracruz, Luis Felipe Gallardo Martín del Campo, exhortó a los veracruzanos a divertirse sanamente durante las fiestas carnetolendas y evitar actos inmorales. El entrevistado aseguró que la Iglesia Católica no está en contra de que la gente se divierta, siempre y cuando se conduzca con respeto y dignidad. Durante las fiestas carnetolendas, la última misa que se oficiará en la Catedral de Veracruz será a las cinco de la tarde y posteriormente se cerrarán las puertas, dijo el vocero de la diócesis de Veracruz, Víctor Manuel Díaz Mendoza, quien aseguró que después de las 17 horas solo podrán ingresar las personas que acudan a la Iglesia a la adoración perpetua. El Comité del Carnaval autorizó 120 espacios para personas con discapacidad física y puedan de esta manera apreciar y disfrutar de los desfiles alegóricos por venir. Dichos espacios son gratis y serán administrados por la Asociación por un Veracruz diferente. Por octavo año consecutivo contamos con gradas para disfrutar de los desfiles de carnaval, gradas especiales para personas con discapacidad. Aquí estamos invitando a todas las personas con discapacidad. Aquí a un costado de la náutica, en la curva del acuario, en el área de pescadores, muy amablemente desde hace ocho años Pastrana y sus pescadores nos apoyan con el lugar. Godínez nos regala las gradas y el ayuntamiento nos apoya con los accesos vehiculares para discapacitados que en esta ocasión contamos con 30. La Secretaría de Salud de Veracruz a través de la jurisdicción sanitaria número 8 instaló cuatro módulos de promoción de la salud en puntos estratégicos de la ciudad con motivo del carnaval 2015. El jefe de la jurisdicción sanitaria número 8, Lorenzo Castañeda Pacheco, mencionó que los puntos son el aeropuerto internacional de Veracruz, la central camionera, acuario de Veracruz y zócalo de la ciudad. Y vamos con información nacional. Luego que elementos de la Policía Federal impidieran el paso a maestros de Oaxaca a la altura de la Glorieta de la Palma en la Ciudad de México cuando marchaban por Paseo de la Reforma hacia Chapultepec, los profesores fueron encapsulados. Durante el repliegue se registraron empujones entre maestros y uniformados. Estos últimos utilizaron a discrecionalidad extinguidores para mover a los profesores, quienes regresaron al monumento a la revolución. Tras anunciar una serie de medidas para dar crédito a jóvenes emprendedores, el presidente Enrique Peña Nieto advirtió que ante la desaceleración económica que vivió el país en los últimos 30 años, se decidió a cambiar y ponerle una especie de motor turbo a la nación para lograr mayor ritmo y celeridad en su desarrollo económico y anunció el programa Mi Primer Crédito, integrado por cuatro productos que permitirán a los jóvenes entre 18 y 30 años acceder a créditos para echar a andar sus negocios o apuntalar los que ya tienen. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Gerardo Gutiérrez Candiani, aseguró que los mexicanos ya están hartos de que a diario salgan escándalos de políticos o expolíticos que a todas luces no pueden demostrar ese tipo de niveles de riqueza que están alejados de la inmensa mayoría de los ciudadanos. En entrevista al participar en el foro Imagen de México que se llevó a cabo en San Lázaro, dijo que es tiempo de que se pase de los escándalos a que se actúe y todas las personas que estén fuera de la ley paguen. Y en información internacional, el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados y la Organización Internacional de las Migraciones denunciaron hoy que al menos 300 personas están desaparecidas en el mar tras intentar atravesar el Mediterráneo en cuatro botes neumáticos y ser abatidos por una tormenta. Del recuento que han hecho los supervivientes, se desprende que cuatro botes neumáticos con unas 100 personas a bordo cada uno partieron de una playa cercana a Tripoli en Libia el pasado sábado por la tarde. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, envió hoy al Congreso una propuesta de autorización para el uso de la fuerza contra el Estado Islámico, un texto que espera que sirva como base legal para la actual ofensiva y que, según aseguró, no permitirá operaciones de combate terrestre a largo plazo. El borrador enviado por Obama al Congreso no establece límites claros a la campaña aliada contra el Estado Islámico, pero tampoco autoriza operaciones de combate terrestre a gran escala y a largo plazo. El Tribunal de Casación de Egipto suspendió hoy la pena a muerte dictada contra 183 supuestos seguidores de los hermanos musulmanes, entre ellos el líder de la cofradía Mohamed Badian, informó el abogado de la defensa Mohamed Tuzum. El letrado añadió que el tribunal aceptó el recurso presentado por 36 de los condenados que subieron presentes durante el juicio, cuyo fallo definitivo se pronunció en junio del 2014. Y en las finanzas, con información de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como del Censo de Población y Vivienda del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la revista Forbes México, en su versión electrónica, confirma que existen 129.415 familias en 19 entidades del país que, aunque deberían recibir su televisión digital, no podrán utilizarla por el hecho de que no cuentan con electricidad. La publicación detalló que se trata de la población de más bajos recursos, por lo que, según los datos obtenidos, hay municipios donde la totalidad de beneficiarios no contarán siquiera con luz en sus viviendas. Y en el deporte local quedaron definidas ya las sedes para las semifinales de la Liga de las Américas 2015. Cancún y Mar de Plata serán los anfitriones de esta fase de la competencia que reúne a los mejores equipos de nueve países de América Latina y del Caribe. Desde luego, Halcones Rojos Veracruz quedó en el Grupo F y deberá viajar el fin de semana del 27 de febrero al 1 de marzo nuevamente a Argentina, pues Peñarol de Mar de Plata será la sede que le tocó al campeón del baloncesto mexicano. El desplegado que Veracruz publicó en redes sociales donde los Tiburones Rojos afirmaron que póker de haces con la imagen de cuatro futbolistas suyos siempre será mejor que póker de reinas con cuatro jugadores del rebaño sagrado. Caló hondo en las chivas. José Manuel de la Torre no tardó en responderle a su próximo rival. Es como quien quiere subirse a un Ferrari cuando siempre han andado en carreta. El técnico de las chivas aseguró que espera hacer valer Omni Life. Y en los espectáculos, los retratos que Kishi Shinoyama tomó a petición de Yoko Ono de ella y John Lennon para la portada de Double Fantasy han sido recopilados en compañeros en la vida y en el arte, en una edición limitada al precio de 500 euros, unos 566 dólares. En concreto, la editorial Tashem pone a la venta 1.700 ejemplares numerados con la firma de Yoko Ono y del fotógrafo Kishi Shinoyama. Hoy en día es común que las personas utilicen sus equipos móviles en cualquier actividad, como al ir al banco, en una comida, mientras espera una cita, entre otras. Sin embargo, hay actividades en las que revisar Facebook o Twitter puede volverse contraproducente. El envío de mensajes de texto o el hecho de revisar redes sociales mientras está al volante de un auto se han convertido en la tercera causa de muerte entre los conductores del mundo. De acuerdo con Harvard Center for Kish Analysis, al año 2.330.000 personas sufren algún tipo de accidente automovilístico relacionado con la tecnología móvil. Es todo por hoy, nos vamos. Recuerde que aquí le tendremos en nuestra página de internet todos los detalles de la edición número 91 del Carnaval de Veracruz. Así que no se lo pierda, yo me despido y lo espero mañana jueves. Que descanse.